Muchas gracias. Los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho ocupan un lugar central y son también, de acuerdo con el artículo 21 del Tratado, objetivos de su acción exterior. Con este espíritu, hoy hemos procedido a la entrega de los premios Sáharov correspondientes este año y esta mañana, en este hemiciclo, hemos escuchado el testimonio estremecedor de dos víctimas jovencísimas del repugnante Daesh. Vivimos una cierta regresión en el mundo en lo que se refiere a los derechos humanos. Baste pensar en las atrocidades que se están cometiendo diariamente en Siria. Por ello, la voz de la Unión ha de ser, más que nunca, inequívoca. Máxime cuando están aumentando las voces de los que erróneamente niegan la universalidad de los derechos humanos y afirman que su respeto es una cuestión de puro carácter interno que depende exclusivamente de la soberanía nacional de cada Estado. Por todo ello, la Unión debe seguir promoviendo ante el resto de la comunidad internacional su respeto y la defensa de la dignidad de la persona, en particular ahora cuando se repiten los crueles ataques del terrorismo contra los derechos más básicos. En este sentido, termino mi intervención condenando de forma enérgica, señor presidente, los atroces atentados de este fin de semana que han ensangrentado entre otras ciudades como El Cairo y Estambul. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.